¿Cómo va a ir el matrimonio de Daniel Aránguiz y Jorge Mago Valdivia? ¿Cómo se ve el futuro de ellos? Como pareja, ¿eso? Mira, me sale posible ruptura, ojo, por situaciones ocultas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que puede que una persona intente a destruir este matrimonio, una persona que está buscando una forma, o de copo útil, intentando que este matrimonio no siga adelante. Aquí sale ruptura, lo que pienso que los dos tienen que conversar, el momento de conversación, de sentar la cabeza más y usar la astucia, la inteligencia, la criatividad. ¿Qué significa que la cariencia? ¿Por qué la cariencia? Si tiene un buen recuerdo, ella está en Chile y ella está en Brasil. Si o no, entonces si de repente se sabe que la sangre hierve en el cuerpo y de repente se comete errores, se equivoca y después dice que es ético. Ella está ahí, tiene la equivocación. Hay que ser grande y conversar el tiempo, pero si no se conversa es una doctora. Si no se conversa es una doctora.